Si te ponen a Malterería y a la perversa, ¿cuánto dices? Si es para hacer dinero rápido, yo me voy con la perversa de una. ¿Y si es para hacer dinero después de muerte, con Malterería? ¿Es verdad? Es lamentable. Espera, espera. ¡Ey! Y a la hoja. Intro. ¡Bienvenidos! Dale tú, estoy cansado de la intro. Por lo siempre, comienzo lo mismo. ¡Chavales! Tú no puedes decir bienvenido, no sean todos y todas. Bienvenidos una vez más a... Sin control RDS. Claro, para que usted no me quiera en desayuno. No me pasa a mí cuando soy yo. Yo soy más bonito, es más feo. Comparte, comenta, dale un me gusta, que eso no cuesta ni un centavo. Vamos, hermano. Sigue apoyando, la gente... Si quiere internet, no le puede tener un centavo. No, porque si tiene... Se supone que si entró a YouTube, porque no tiene internet. ¿Tiene razón? ¿O está robando? No, no quiere tener internet obligado, si entra a YouTube. Claro. No, él puede entrar, pero no va a ver los videos. O sea, no tiene que estar yo pagando obligado, él puede estar a ver si lo ha robado. Es lo que estoy siguiendo. Y todavía se roba el internet. Todavía se roba el internet. Todavía... ¡Vecino! Me cambió la clave, pues. A mí se me fue el internet otro día aquí y yo me pegué de ahí, de ahí. De ahí lado. ¿Te le pegan a decir lo de lado? Me le pegué del internet. ¡Jaja, jaja, jaja! No hay vaina que quille más. Pero tú vienes. Nada de quille más que cuando el vecino viene le cambia la clave. Tú lo que no sabes... Eso sí quillo. Tú lo que no sabes que anoche estoy yo aquí tirado. No sé nada también. Y era como la una de la mañana. No, oye, tú verás. Y oigo yo, di que can, 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 can. Y digo yo, pero voy acá. Eso es raro, porque este vecino de aquí nunca se está en la urinada. Y yo, y esta hora, Martillán. Viendo yo, yo te vuelven al poco rato como, can, 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 can. Y yo, coño. Es un anuncio de una galletita. Loco, pues. Can, can. Tú sabes, ¿verdad? Yo no sé qué diablo era de eso de la maraca. ¿Qué más amas que estaba? Sí, yo, yo creo que era como clavando algo. Y yo sí, yo sí sé que lo que están clavando. Estaban clavando algo. Y no están clavando. Mira, pero me sorprendió porque vecino... Ya, 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 ya. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Ustedes están los que están en el chismoso. El tema, ellos hay un tema por ahí. Manuel. ¿Eh? No, pide tú que traíste. Tienes que tener un tema preparado, tínalo. Vamos a hacer entonces de cantar de que cae... No. ¿Cómo es ese? No, el tema es que quién se va a quedar con tú en diciembre, ahora. ¿Del alfa o no? Ah, ok. ¿Quién se va a quedar con tú? ¿De la calle? ¿Quién se va a quedar con tú en diciembre, ahora? Espérate, espérate. Ahí yo quiero como que tocamos otro toquecito también. Como junto con ese video. Ah, sí, sí, se puede. Porque también teníamos un debate por ahí de... De mucha gente que canta lindo y tiene que cañar y cantar. Sí, se puede, también. Vamos a darle primero como. Entonces vamos a darle con los dos temas. Sí. ¿Quién se va a quedar en diciembre? Del alfa o rochi. ¿O rochi? ¿Quién se va a quedar con la calle? ¿Quién se va a venir de la calle diciembre? Yo te voy a decir la verdad, pero... Si eso depende... Uno depende desde el punto de vida que tú lo estás mirando. ¿De cuál punto de vida? Porque los dominicanos van a decir que erochi porque están allá. El alfa está muy en Miami. El alfa últimamente le está yendo la guagua. Está bien, está activo porque está colaborando con fulano, qué sé yo quién. Pero ya después que tú abandona tu raíces, la cosa cambia. El alfa no es lo mismo. No, por lo contrario, el alfa está pegando la parte. Sí, pero el alfa se está moviendo bien. El alfa se está moviendo por el alfa de los hambre. Para mi punto de vista, el alfa se lambia erochi. Ok, entonces tú dices que erochi es duro. No, porque es dominicano. Yo mirándolo desde aquí, yo estoy viendo que erochi... No, porque estamos hablando aquí, ese va a quedar allá. Que se va a doñar erochi. No, pues sí. En diciembre siempre hay uno que acaba ya en diciembre. Con el que pega erochi es duro. Pues yo le voy a decir la verdad. ¿Quién? Para ti. Erochi. Para mí, el alfa. Y es por lo que te digo. Erochi está en el patio y recuerda que ahí está Bad Bunny. Pero tú, oye. Pero espera, déjame hablar. Mira, ahí está Bad Bunny. Ahí está Osuna. ¿Dónde esa gente han tenido que hacer trampolín para que su música se expanda? Allá en Dominicano. ¿A dónde? En Dominicano. Pero de lucha y maduro. Pero que no estamos hablando de... ¿Qué tiene que ver eso con esto? ¿Qué tiene que ver? Que allá es la mejor plaza. Lo cual ya es como quien dice, ahora que se está hablando. Entonces tú dices que erochi está más pegado que el alfa. No, que esté más pegado. Quizás allá está más pegado. Porque yo no estoy en Santo Domingo ahora mismo. Usted está equivocado. Pero que allá es como decirte. ¿Tú ves esta operación que están haciendo? Dicante y pulpo. Sí. Así mismo ese se mueve la música allá. Allá es como un punto. Es como una cabeza que hace así ver. Todos los países están enfocados en Santo Domingo. Es un... En lo que esté saliendo de ahí. Es como el... Tú sabes, ya todo el mundo es como... Que se enfoca. Que se enfoca. Es un trampolín, loco. Santo Domingo es un trampolín para la música. Sí, un trampolín, pero cuarta sonando más. Sí, por eso la prueba. ¿Puede se va a pegar más? No. Porque por ejemplo, tú tienes que ver... Por ejemplo, tú tienes que ver las últimas canciones que sacó rochi. Y dice que rochi va a sonar más. No. No, porque la verdad está más. Mira, con la alfa tiró alfa tiró alfa con Kiko y Farruko tiró una. Sí. Y tiró la otra con Jaraka Kiko, ¿no? Esa es ayuda a mí. Un día, no. Muchísimo. Y rochi tiró un tema con... Tiro uno con Kiko y Jaraka Kiko y lo que puede. Sí, también con Jaraka Kiko. Tiro otro... Tú también te tienes que guiar el alfa que ha cogido en ese tiempo y lo que ha cogido el alfa en ese tiempo. Los números, tú dices. Los números, tú dices. Los números, tú dices. Los números, pero... Pero... Ustedes se están olvidando de una cosa. No. Yo pienso lo que yo quiero. Tú no aclaras. Yo tengo la facilidad de yo comprar reproducciones en YouTube. Cosa de que usan muchos artistas que otras gente no lo conocen. No, a maurico, porque un ejemplo ahí está el video de Farruko con... No, Farruko de la isla para escuchar con el alfa. Sí. Y eso ni siquiera había llegado al millón. Más sin embargo el otro con Jaraka Kiko, ya iba a algún día llevaba casi 4 millones. Porque cuando venga los apoyaron. Entonces es el de Farruko, no. ¿Cuándo ven a ver? No, porque es que te estoy hablando un ejemplo. Si el alfa viene, el alfa lo que quiere que la gente lo vea de que está trabajando. Y ese barro está bien. Eso se me dio. lo que pasa es que se está hablando de dos compañías que están manejando un producto ok ahí si tú no te pusiste de acuerdo yo tiro mi tema y si no me puse de acuerdo con fulano que porque yo hice el tema para promocionar entonces vamos a dejarlo que corazón al país soldado entendiendo el aca lo que quiere ahora que digan que él es el papá y él quiere que se mantenga eso entonces a la paga para que le suba la reproducción rápido cosa de que también puede ser que no porque equipo también lo estamos dando mucho o sea que pueda ser que sí para la comparación en diciembre está hablando de diciembre yo no sé porque bueno porque tenemos que grabar con la falla americana si tú puedes ser un ejemplo si tú fueras de tu banda y te ponen a la alfa y a roche estoy dando por un lado porque ya está más internacional pero recuerda que yo me estoy enfocando en la base de donde de las raíces que todo el punto de ella si yo puedo hablar el punto el punto es que el arpa hace lo que quiera cuando quiera que quiera lo que quiera le ha ido bien y ha funcionado el 9 será el mejor que canta pero es que el que más tiene cabeza para trabajar su música y eso es lo que lo ha ayudado a él y por ese punto que cuando vaya a hacer lo que quiera es relaja ya con el movimiento dominicano se entiende y para mí el arpa tiene mejores números y si ustedes me dicen a mí que uno de los números que se basa entonces como se mide si el número no lo dije morita tiempo el número entonces para mí ahora bien ahora bien roche hay que darle bandas estamos hablando de dominicana pero hay un tema también de que se está diciendo mucho de que roche tiene como un movimiento paralelo y él está como actuando tipo lápiz o sea que es lo que diga cuando yo diga y si tú vas tú vas y si tú estás fuera ahora seguro que también con el mismo araca kiko lo que también ahora lo que crees y el otro no es el otro si así es lo que oye qué pasa hay que decirlo rochis ha bajado se ha tirado porque en realidad dicen que que otro que hay mejor que también porque nadie está hablando de mejor ni nada pero es a la hora que para la hora que tocó es mejor lo que va a cobrar es más caro es el que esto no se está haciendo o sea no se está haciendo porque yo demostrar que eso es más lo que está haciendo para yo buscarme y eso es el que está buscando eso es otro punto lo que hay mucha gente que creen y el que se va a quedar con la venta y siempre no la espada y el teteo ese que está pegado quién es el teteo esto está raro esto tiene que solucionar si tampoco estamos pegados ahora mismo ya no me rica de un teteo si el teteo está duro es que no he tenido tiempo ustedes no me han chanceado jodiendo un momento ah bueno chancee me hay y tú viene y salte a decir que yo estoy te voy a pagar tu vacaciones entonces espérate que tengo que te voy a mandar un fuerte abrazo a Mela que me defendió en un momento saliendo uno de este marco a ti como que te gusta mandarle un abrazo a Mela es que Mela me defendió en un momento que tú dijiste en el grupo dije que yo estoy no es que a Mauricio está durmiendo yo no me entré por ahí por la brechita de ese celular para darte una galleta que este salto de eso dije que yo estoy durmiendo otra cosa muchacho otro tema dale ustedes han visto el coro ese que tiene ahora DJ Topo y que como el Olimpan y la barra cuéntame eso que es lo que pasa yo te voy a decir la verdad yo con yo siento Topo no es que sale en el Olimpan no es que sale pero ya él sale lo que sale en el mandinga no es él pero en realidad en realidad ok cuando tú crees un Olimpan no es para tú salir en ese Olimpan no tú haces lo que tú quieras porque la gente está pagando para que tú le desee contenido si la gente le gusta lo que tú subas lo que sea fotos, videos pero así sí es bueno entonces yo voy a crear un Olimpan ok vamos a ver el nombre porque vamos a hacer lo que está pasando tú haces un nombre y él está poniendo a dos ahí y le da 200 pesos 50 pesos ahora y ya tiene que ser picante loco tú sabiendo que Topo está ahí en una cara tan fea no lo más picante no es eso lo más picante tú no oí de que Moreno no le ha contado viendo a Topo no y lo dice viendo a Topo y yo es que no puedo yo siento Topo yo no había hecho eso porque él no necesita eso ese paso ahí se le fue la mano es que ya el que te metió un poquito de debate no, mira este allá hay muchos que no quieren saber de Topo no sé si por feo o si por viento qué necesidad tiene yo no sé yo me he río tú sabes yo me he río yo me he río yo me he río porque que lo necesite Iván no lo conoce también por lo que necesidad tiene que hacer no, eso no necesite no, es que tiene bueno número y está picando bien yo no veo la necesidad yo no veo yo no veo yo no veo eso pero oye oye, lo lindo ahora escúchame bien al invitado que vaya ahora cuando estoy cuando toco lo vayan a entrevistar sea quien sea o la que sea yo voy a ver ahora como un día traigo a sentar esa mujer ahí mismo donde yo pone porque la misma cama que lo pone de la brega ahí yo no voy a ir a sentarme en esa cama no, que no se puede todo lleno de pi es una limpia ahora es una limpia eso está sucio loco en tanto nunca hay una cabaña es otra cosa no me voy a poner pero antes de eso de video que había todo se acotaba ahí la gente se acotaba no se sentaban entrevista pero yo primero dice el programa de los pan yo sé que eso yo sé que me tengo que trae ahí ya es diferente gente loco está sucio que hagan que hagan que hagan que hagan que hagan una para eso y otra para la una para la una para la otra para la y otra para lo y para tirarse lo peor también porque porque ahora hay no se puede dar cuenta de que ya la sociedad como que nada que se buscan así que se yo que tú lo grande pero que una cosa no hay que hacer eso por ejemplo no le importa lo que diga la familia no tiene hijo no tiene un coño porque ya eso demasiado sí porque es privado pero no es privado hasta que por lo a cada uno tenga dos mil 200 pesos los 100 pesos de dinero se les utilizan 230 pesos 120 ya él no gastó 500 pesos con eso no 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 el líder de los topo poe ya todo se pasó ahí oye y no hay más temo o que si no tú sabes que yo dije en el intro que también ya retractamos lo que hicimos como un cruce en los temas pero el cantar lindo y el cantar malo que tiene que ver la música porque yo estoy viendo que lo que están cantando malo se están pegando más que tu el mundazo ahí tauas un brazo van pasando hambre loco yo te entendí según lo que yo entiendo quiere decir el número se basa un ejemplo este chamaquito vamos a poner un ejemplo Kiko que no canta no creo que canta jajagata es duro pero él va evolucionando poco a poco porque no vamos a decir que salió así ustedes lo que dicen que no es necesario cantar lindo para no yo también yo no sé los cantar y no están pasando eso lo sabemos todo el mundo que no dime mientras vamos a tocar más fácil dime un ejemplo tú que tú que te desembol en ese ámbito más el último cantar lindo que se pegó dime tú quién fue que se pero que no vamos a poner un ejemplo si sale un chamaquito vamos a poner que canta canta lindo y canta bonito y tú sabes que canta bien tiene manera para hacerlo puede ser que se pegue también pero que tiempo más o menos ok tú te atrevería a durar vamos a poner aventurando porque es así ahí está MyB ahí está echado blog canta lindísimo pero es una excepción es una excepción es una de un se pegan 80 malos y uno bueno entonces qué tú harías si tú vas a invertir tu dinero escucha bien la pregunta si tú vas a invertir tu dinero en X chamaquito 60 chamaquito tú vas a decir es que ahora tú vas a hacer por ejemplo un casting y vas a poner un artista que cante bueno y uno que cante malo acuérdalo tú vas a invertir yo cojo el que canta malo porque canta bueno lo que vas a querer canta buena fina y la gente no te en vaina fina entonces canta tu vaina mala y pega entonces lo que yo me refiero es que tú ese que canta bonito para tú manejarlo en el momento actual porque quizá en el futuro pero en el momento actual es muy difícil para el muchacho para tu meterlo para tu poderlo meter tú tienes que agarrar a ese chamaquito y decirle entra por aquí y dale a esta voltea a esta dale tú sabes lo que me refiero para poderlo en el negocio porque si no no es el negocio se le hace más difícil y el canta lindo o la pegasi que el canta malo el canta malo se paga más fácil entonces tú harías eso tú un ejemplo tú invertirías en el marlo o en el que canta regular me encanta mejor depende también porque por ejemplo si tú quieres de música urbana porque si el canta el canta la chata que se puede pagar no es verdad o salsa o ya siempre cantar música urbana mientras más malo tú canta más fácil te pega oye lo hay pero hay un tema también hay de que hay que tener bien claro si viene un producto a refina y a la gente le gustó eso eso es lindo eso es una cosa pero también hay otro tema y que cuando ven a ver nada más le gusta la gente por cinco meses y empiezan a tirar de que tiene que ponerlo tiene que ponerlo a la galleta para que se siga metiendo que deje de estar mandando florecita en los temas en que se pase a la galleta y pedra para que pueda seguir vendiendo si no hay forma y el programa del caso es que es que no es que ya los dominicanos y público que tenemos es que lo quiere así porque es lo que tú dijiste ahorita está jugada sobre su banda está un chavo blog canta lindísimo a esta materia mira es una inmensidad de artistas que hacen de todo y no lo pegan por eso mismo lo que te digo que el público que tiene la cosa así entienden y no tanto 4 contesta de la tu misma pregunta puesto no me quería decir que yo estoy diciendo que yo viento más fácil uno que canta más más fácilmente tocar acá que hinchado blog bueno ahí no porque ya lo voy a pero por ejemplo empezando es difícil loco y lo grande si es para hacer dinero rápido yo muevo con la perversa de una y si es para hacer dinero porque te mueras como el teléfono es verdad lamentable pero espérate algo de que uno no está mirando de que uno dice que es en santo domingo que es que están consiguiendo esa música pero que es el chai doleo o los chilenos no es que ya y no lo va para nadie en Colombia y en México lamentable y eso es lo que está vendiéndolo yo lo que sí creo que tal vez y tal vez Dios nos ayude y meta su mano y que a través del tiempo vayan quizás evolucionando un poquito y un poquito tú sabes y ya es lo que yo creo ya no por el tema del urbano tan heavy también estamos hablando del tema de que encuentro por ejemplo que no es necesario cantar bonito para tu no es necesario no es necesario pero bueno es hacer lo que es lo que la muslo que la sangre te mande a ser no es decir que no es decir que no porque yo voy a cantar como haracaquico ejemplo tuve tuve a tuve a tuve un ejemplo de chavo blog que haciendo que salga con un par de muñitos aquí si señor venga su bulla ahí salgan para afuera si quieren moción cierren la puerta cierren la puerta cierren la puerta ahí sacamelo hey sacamelo 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 yo tengo que andar ya como pablo cobarde tú estás joder ya la mente es válido es válido con tu libretito pero por eso deja yo de estudiarle más y adiós que me perdone pero que ya yo estaba que lo que yo me embotellaba ahí en la pizarra ya en la puerta me olvidaba así ya pues entonces tú te imaginas que echado blog loco que salga con un par de moñitos no cuando el viejo dijo aquí que en 4 invitería de la prevencia martellaria yo iba a decir yo no invertiría mil veces en materia y sabe por qué sembrar y asoma invertir invertir y aseguraría lo que tú quieres está sembrando para cosechar no 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 si tú me dejas explicar yo te doy mi opinión un ejemplo martellaria es un artista versátil que tú la puedes tirar por donde quieras tú la puedes tirar por el tiempo y te va lo que pasa que ya no lo hace no sé qué le pasa pero ella sabe dónde creo que ella ella sabe hacer todo mira sabe rapia sabe cantar sabe pero por eso pero ya tiene otras ramas pero no lo hace pero ya hay gente que tienen en su cabeza ella canta lindo y ya viene con un dembow y no la va a apoyar porque vino con un maldito dembow por eso me lo quería decir si sabe de cero si fuera de cero por ahí sí pero ya ya no ya ya no la luz no hay polma no hay polma entiende no hay polma pues nada entonces ya yo creo que dale dale mera dale mera y entonces ya demasiado ya es nos quedamos con lo que me encanta malo entonces no yo me quedo con lo que no canta malo hasta nuevo yo necesito lamentablemente así imagínate que necesito dinero rápido yo no sé pero yo si es para emitir mi dinero rápido y tú me vas a decir que un chamaquito eso que estén pasando trabajo que mayormente eso lo que sucede bueno para usted pegarse de a duro no necesita cantar lindo ya la voz ya eso de que de paparotti que se yo que que bla 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 eso ya se fue a pique es así pues ya usted sabe nos vamos a cortar ahí sin controles no no ya comenta dale like dejame cuéntale un centavo un par déjame un par deje estar brechando para después estar hasta lo voy a cortar el video nos fuimos vamos a mentar a la madre y a la oja